¿Cuál es su función del día de hoy? El mayor grado que es el de la cerveza, que es de 4 o 4,5 grados aproximadamente, llegando a los más fuertes que son el aguardiente, el wiki, etc. Quisimos especificar cada grado en cada botella y poner más información sobre cada vaso que consumimos. Tenemos acá la maquinita con la típica que no hacen en el Alcotest. Entonces acá lo que queremos especificar es que si bebemos un vaso de cerveza, la máquina nos va a marcar 0,3 grados de alcohol en la sangre. Entonces ya estamos bajo los efectos del alcohol. Y así vamos aumentando, mientras más fuerte sea el trago, más grado nos va a tomar la máquina. Hasta llegar al final, que ya son 0,6 grados de alcohol. Cuando nos tomamos ya sea un combinado de pisco, de ron, el combinado se refiere a bebida con alcohol. Cuando nos tomamos ya dos vasos de un licor fuerte, estamos bajo en estado de ebriedad, que es cuando marca la máquina más de un 0,8. Y aquí están las causas, las consecuencias que nuestro cuerpo sufre al tomar. Entonces acá vemos disminución del reflejo, disminución de la capacidad de reacción, etc. Lo que desencadena el accidente automovilístico que es lo que está al lado. Pueden pasar ustedes, van a ver fotos, videos de lo que pasa al beber al volante. Catalina, cuéntanos, ¿cómo ha sido la recepción de la gente, del público que el día de hoy nos acompaña acá en la feria? Bien, sabes que bastante bien, les llama la atención al ver las botellas, al ver los grados, al ver la máquina, que muchos no la conocían. Entonces están súper contentos porque ven ellos con sus propios ojos la maquinita y ven realmente que las causas son horrorosas, que ustedes las van a ver al lado, que son choques y son unos videos súper gráficos. Catalina, queremos agradecer tus palabras y felicitarlos a ti y a la institución a la que estás representando por esta linda iniciativa. Y vamos, como dices tú, a ver el oro sector que nos espera acá en la feria saludable de la comuna de Pelarco.